Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez mas amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo episodio de nada menos que Así es, Castlevania Lords of Shell, no no es cierto, en otro queridísimo episodio de nada menos que Cuphead Como siempre primero que nada dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador, tablet, smart tv, movil, videoconsola o cualquier cacho de hecho tecnológico Compadres, chiquitas, gracias, gracias por estar conmigo un día mas, esperando que se la pasen muy bien, se diviertan y gozan junto conmigo De este maravilloso mundo que son los videojuegos, pues a darle se ha dicho, estamos aquí con el queridísimo mundo de Cuphead Bueno, recordemos que en el episodio anterior se atoró la cosa, no se por qué, pero se atoró, entonces pues bueno ya estamos de nuevo Llamémonos al 100%, bueno más o menos, ahí estamos, ahí estamos Entonces pues bueno estamos, no se por qué, pero se atoró, entonces pues bueno ya estamos de nuevo Relativamente Perdón, se va a duplicarme Relativamente Relativamente Pasándola bien, pero bueno no importa, vamos a divertirnos y a gozar de este maravilloso mundo que son los videojuegos A echarle galletita Vamos de una vez, vamos a, este jefe nos los debe desde el anterior Ángel Francisco, bienvenido compadre, gracias por unirte al directo Se filtró el audio Sí, 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 ya, ya, ya lo corregí Angelito, no te preocupes, ya, ya, ya lo corregí mi compadre No te preocupes que, que ya, no, no, no quiero que estés subiendo, pero ya está perfecto, perfecto Angel, gracias Por cierto, gracias por estar conmigo en este maratón de videos, la última vez en el maratón estuviste tú, Jesús y Chris Pero ahora, ahora nos toca estará, pues, un ratito A nosotros, este, solitos, ¿no? Pero estamos bien, estamos bien, vamos a divertirnos y a gozar de este maravilloso mundo que son los videojuegos Hijo Hijo de su chipa su chipa, me alcanzó a pegar, me alcanzó a pegar De todas maneras, más o menos, ya, ya vimos cómo poderlo derrotar este carnal ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ya, 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 ya esta era la parte fácil, pero bueno, en fin No pasa nada, no pasa nada Bien Bien, 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 estoy, estoy, estoy medio oxidadito, pero aquí andamos, aquí andamos, ya, ya Ven, ven acá, ven acá, ven acá Ven aquí, ven aquí, hijo de tu madre Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ahora sí, ya no me pegó, perfecto Es que te digo que ya, ya tomando la maña, ya, ya no me puede pegar Ya, ya, ya soy un hombre, o sea, ya estoy crecido Moana y Baiana están conmigo Uy, otro poco y me pega Vamos, 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 vamos ¡Ay, qué mamada! Eso fue una tontería O sea, qué tontería fue, o sea, qué tontería, te lo juro Que fue una, una verdadera Pendeja de eso, pero bueno Bien, viene la parte La parte complicada Bienvenido a nuestro nuevo compadre, bienvenido, bienvenido, bienvenido Gracias, gracias por estar viendo el directo Hijo de mi vida Es que ese cabrón me empieza Me empieza a irritar Esa parte, pero bueno Venga, 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 venga Aquí nada más quiero prestar la atención de este lado Perfecto, bien, 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 bien Dale, carnal, dale, 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 dale Listo, ya no, ya no nos tocó Ya no nos hizo nada el maldito Desgraciado este Es que ya ni siquiera puedo decir la palabra desgraciado Porque ya YouTube me, me censura Ya, para todo ya nos, ya me quiere censurar YouTube Me lleva la chingada No, no lo vi, no lo vi, no lo vi No le di O sea, tanto pinche peo Para que no le diera el cabrón Hombre, que me churree, eh O sea, no, no, no le di, no le di, no le di Ahora la cosa se va a poner más complicada Ah Maldición Mira, ya estaba una cosa de nada Bien, 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 pero ya Vas a caer, carnal Vas a caer, vas a caer ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo lo digo Porque yo lo digo Y porque ya te tomé la medida, carnal Ya te la, ya te la tomé Ya te la tomé Venga, venga Perfecto Ya ni un golpe me dio Y es que también se desperdició El ataque definitivo Que tiene La verdad es que fue un gravísimo error De mi parte Genial Bien, 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 bien Y ahorita me va a cargar Hasta lo que voy a hacer Ah Sí, error mío, error mío Eso fue completamente mi error O sea, ese carnal debió de haber caído ahí Pero Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Vamos, vamos Ya cayó Fíjate que me estoy dando cuenta Que este poder No tiene tanta Tanta fuerza Como el otro Sí, mira Yo solito me compliqué Ya esta partida Honestamente Ni creo Que lo voy a vencer En esta No, es que ahí me compliqué Demasiado En esta Sí No, es así La neta No le iba a ganar esta Porque Me compliqué demasiado Ahí debí haberle Ahí lo compliqué Demasiado Demasiado Muy bien Muy bien Cayó Perfecto Chulo 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 ¿Sabes qué? Hasta ni me la voy a jugar Ay, por favor Es que de un golpe Destruye a los A los globos de perro Este Esta arma Entonces Eso es bastante Bastante bueno Sí Bien La primera partida Ya la dominamos La neta Por donde lo mires Perfecto Perfecto Ay, por favor Qué tontería Qué tontería Ya habías caído Maestro Ya habías caído Ya ni siquiera Tenías que haberte movido Ahí Pero bueno Y ahí viene otra vez El tren ¿Qué fue eso? Ay, por favor De cada cuando Acá te acercas Así, maestro De cada cuando Acá, maldito payaso O sea Nunca me tocan Maestro Y ahora resulta Que ya tienes El poder Para tocarme Es una tontería Esa parte Eso me estresó Porque se supone Que ya lo tengo Estabilizado Pero bueno Está bien Está bien ¿Sabes qué? Hasta me la puedo Llevar con este Tranquilamente Bien Bien Ahora sí A partir de aquí Golpes por doquier Perfecto 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 Qué pendeja En serio En serio Literal Literal Eso es una tontería Está bien Está bien Está bien 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 La primera parte Ya Perfecto Perfecto Bien 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 Perfecto Perfecto Bien 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 Ay Pinche perro Jamás me toca Y ahora me toca Qué pendeja En serio Qué Qué Maldito Está bien Está bien Está bien Me tengo que relajar Relájate Relájate También Yo creo que Me estoy Exagerando Demasiado Hijo de mi vida Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos 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 Maldición Es que me Me encerró Completamente ¿Sabes qué estoy pensando Que hay que hacer? Este Voy a tener que cambiar De poder Porque puedo Puedo colocar una vida Más Y es que también No uso mucho El de El de escapar Vamos Sí De hecho Sí Chulo 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 Bien 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 Hijo De mi vida Ni la oportunidad De salvarme Va Va Pero creo Que ya vi Vamos 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 Perfecto Bien La primera Fue así Y ahora no me toca Ahora falta la segunda Que es la La importante Hijo de Es un mal Ese wey Si es un hijo De perra Me alcanzó A tocar Perfecto Ya tengo El máximo Poder Bájate 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 Y no se quedó Quieto Vamos maldito Quédate quieto Quédate quieto Vamos Vamos Kai Por favor Ya tienes que caer Gracias 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 Última fase Bien Última fase Última fase Ya es lo último Ya es lo último Tienes que morir Maldito Tienes que morir ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! Me perdí Me perdí Es que no No supe Ni dónde estaba Te lo juro Estaba todo el caos Ahí Hola Cactus Bienvenido compadre Te voy a maltratar Cactus Por vencer a mi novia ¿Es cierto? Ya ni me acordaba compadre Bienvenido Bienvenido Hombre Hombre Qué error Cometí Venga 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 Perfecto Bien Vamos carnalito Muérete 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 Gracias Por morir Falta el maldito carro Falta el maldito carro No puede ser No puede ser Me entregué Oye este cabrón Me está costando Mucho trabajo Vamos 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 Bien José Guillermo Mata al cactus Al globo cactus Quiero Quiero Te lo juro Que Ah Qué pendeja Venga 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 No 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 lo vi Ese sí fue error mío Fue error mío Garrafal Entonces Ese fue mi pedo Vamos 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 Maldición Cuántas veces me ha matado Fíjate que estaría bien Que tuviera un contador De muertes Para Para Cuphead De todas las veces Que me han matado Estos cabrones Bien Bien Ahora sí No me tocó Bien 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 Ay por favor Carnal ya quédate quieto Hombre ya sería el colmo Que no mueras Bien 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 La última fase, la última fase es la más complicada Ahora la ventaja es que tenemos dos vidas O sea que puedo recibir dos golpes Bien Bien concéntrate cactus Concéntrate que va a empezar a soltar a sus amiguitos Que sueltan las Pich pelotas Hijo de Ya muérete cabrón Eso Ay hijo de tu madre Ya me tenías hasta la madre Ay hijo de tu mamacita linda Dios te bendiga Hijo de tu madre Pero ya me tenías hasta el tope Carnal en serio literal Ya me tenías hasta la madre Dos episodios casi dos episodios Si juntas lo del pasado más este Fue casi una hora Para partirle la madre a este carnal Y sabes que lo peor de todo Que me encantó Es un jefe cabrón y bueno Es un maestraso este jefe Todavía me dieron B Es muy buen jefe Muy, muy, muy buen jefe Me gustó, me gustó Me convenció Que te digo compadre Me gustó Ángel Francisco Excelente Si se pudo Excelente Excelente Segundo mundo Ya la estamos dominando Y otro Y un alma más Por acá Quiero ver si no hay algo Que puede encontrar Escondido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pirámide Pirámide Venga De una vez De una vez De una vez Vámonos Vámonos De una vez De una vez Tenemos que darle A la de mil Pero se pudo Dice nuestro compadre Ángel Y gracias por dar la bienvenida A Guillermo Y a nuestro compadre Jesús Por cierto Jesús Bienvenido Bienvenido Un gustazo verte por aquí Jesús Muchísimo ataque Muchísimo Muchísimo Bienvenido Quietecito Quietecito ¿Dónde estás carnal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y esto? ¿Cómo se supone que lo paso? No entiendo O sea ¿Cómo ¿Cómo pasa esa área? Me Complicó un poquito Aquí la situación Porque no No entiendo El El ¿Cómo ¿Cómo El juego Quiere que pase Esta área? Ah El que tiene la cara Perfecto Ya vi El que tiene la cara Es el que tengo que derrotar Perfecto Ya Ya entendí Ya entendí Es que yo decía Chale ¿Cómo le hago? Ya Perfecto Bien 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 Es que si decía Bueno este carnal ¿Cómo quiere que le parta a los hijos? No No me explica nada Bien Agarramos el party Chulo Chulo ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está la cara? Hay dos caras Baja 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 Eso Sube 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 Eso Ay Qué menso soy Está bien Está bien Está bien Bien No es tan complicado Aquí La realidad es que Yo soy el que tiene que Jugar lo mejor posible O sea Tiene que demostrar Ay Mierda ¿Qué es eso? Dos gatos Que pueden volar Oh Me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Gracias Gracias por irte Gracias por irte Te lo agradezco mucho Tengo que apuntar bien No si es que ¿Sabes cuál es mi error? Que choco con Con los bordes De las pirámides Ese es un gran error De mi parte Calma 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 Bien Perfecto Perfecto Ahora me mandaron una cara Hasta acá arriba Bien No choques nada más Con lo que no corresponde Mira Es que mientras no choque Estoy bien Hijo de su madre Bien 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 Perfecto Perfecto Esta fase ya la pasamos Y es que si Fue mi error Quédate quieto Oye Que bien se ve Este vato Me encanta Como se ve Bien Fase 2 Chulo Chulo Nada más Tengo que tener Algo de cuidado Y ya aprender A no cometer Tanto error Como estoy cometiendolo Bien Calma No pasa nada Mantén la serenidad Chulo Bien En esta parte Con que no choque Con algo que no me corresponde Todo está bien Genial Genial Bien No choques con algo Que no sabes Ahí está Ahí está Toma Manlito Duele Duele Verdad cabrón Vamos Quédate quieto Quédate quieto Por favor Me encanta Como el portal De espectros Que tiene Este carnal Vamos 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 Me queda una Me queda una Te gano Te gano Ya resucitó Toma Otra Ok Ya se sintieron Pinocho Me cagó de la risa Esta parte Estuvo bien Estuvo bien Estuvo chulo Estuvo chulo Eso me gustó Eso me gustó Me gustó Vamos Vamos Por favor Bien 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 Las cabezas Las cabezas Las cabezas La prioridad son las cabezas Perdón Perdón Genial Y llego con una sola vida Quietecito 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 Sus ataques Son extraños Compadre Cuidado 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 Ok Ahí viene Pinocho Yo que sé Calma cactus Calma 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 Por favor Mantén la calma Ahí Fíjate Que hasta pareciera Que me muevo Justo Para la dirección De la bala O sea Que el que comete El estúpido Soy yo Que tranza Está increíble El ataque De este carnal Lo adoro Que te digo Ok Esto es más complicado De esquivar La desperdicié Ahora resulta Al principio del juego Esto era lo que me complicaba La vida Ahora ya no Y vuelvo a llegar Con una sola vida Una vida Compadre Una sola vida Ah No me parece que ese cuate Te copió en sus ataques De hecho Es la Es como curiosidad ¿No? Llamémosle así Porque pues En sí En sí Me vuela Todas las ideas Completamente Oye Ahora soltó Demasiadas Estoy llegando Con una sola vida Maldición Maldición Error mío Tranquilo Tranquilo A ver Qué pedo Con los gatos Está hasta la madre Aquí de gatos Vamos Vamos Bien Ya tengo cargado El máximo ataque Eso es una gran ventaja Por abajo Por abajo Por abajo Por arriba Esquivan Ay Qué poca madre Y vuelvo a llegar Con solamente un ataque Pero estoy cargado Calma 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 ¿Quién dice que lo tienes que ganar Rápido? O sea Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Perfecto Y ahora cambia Al modo Me robo las ideas De De Cuphead Calma 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 Cactus Pude haber hecho un parry Ahí Pero La cagué La cagué Me traicionó El nervio Y andábamos cerca De la última fase Bien 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 Ah Carnal Que la riego La riego La riego La riego La riego Me confió demasiado Y no Y no me dio No me dio un 1 De parry Qué maldito Y se me escapó Genial Genial Yo estoy usando esta Porque genera más daño Y otra vez llego con una sola vida Prácticamente con una sola vida Me la tengo que rifar Hijo de mi madre Vamos 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 Quietecito 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 Bien Esta es la del parry Chulo 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 Arriba 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 Perfecto Bien Abajo 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 Ay Qué No puede ser Es que No puedo No logro llegar Con los 3 Con los 3 corazones Al punto Vamos Carnaval Suelta Ay Por favor Esta me Mataron Porque me Encabroné De que me pegara Lo O sea Ese fue mi error Ahí Yo mismo Me enojé Bien Bien Se fue Ok Ok Vamos 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 Calma Cactus Calma Calma Cactus Calma Ah Que Tu Hijo De su Madre Ahora No puedo Pasar De esta Parte Sabes Que Me tengo Que relajar Cuando Es que Me estresa Luego Que Que El maldito Mira Mira Como aquí Bien Bien Presta Atención Chulo Llegamos Más o menos En teoría Bien Me Me lleva Ahora Ahora No puedo Pasar Esta zona Vamos 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 Lo único Que me encanta Es el fondo De atrás Está increíble El fondo La verdad Baja 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 Eso Bien Chulo Bien Ahora si Llegamos Completito Ah Eso Fue una Mamá Esa Esa Fue una Pinche Troleadota Se Pasa De ver No Ventes No Esa Si no me La esperaba Esa Fue una Buena Troleada Me Me gustó Buena Troleada Buena Buena O sea Te la Reconozco O sea Me troleó Bien O sea Estuvo Bien Porque yo bien Confiado Dije No Ya avancé No hay pedo Voy chulo Pero no 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 Para nada Aquí es Ni te la creas Porque no No vas a tener La La posibilidad ¿No? Entonces Eso fue Fue muy bueno Me gustó O sea De cierta manera Estuvo Estuvo bien O sea Fue Mira Ya no salió Ya no salió O sea O sea Fue una buena Troleada Me 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 gustó La verdad Me 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 Venga Venga Ahora Si estoy Preparado Venga Lo 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 Que me Quieres Lanzar Bien 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 Quedo Bien 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 cargadito ¿Eh? Chulo, hasta que llego Con dos vidas aquí Duele, ¿verdad, carnal? Duele, duele Me deja atacarlo Momento, ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que a lo mejor uno de estos carnales es para parry ¿La pregunta es cuál? No lo sé, pero uno de ellos sospecho que es para parry ¡Oh, maldición! ¡Maldito robador de ideas! ¡Hijo de mi vida! Bien, 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 bien Último intento Porque también no quiero que sea muy largo El directo intentando derrotar a este cabrón Que no puedo También hay que saber aceptar cuando de momento no se puede Y hay que Recuperar energías Bien Bien Bien, hasta que paso con las tres vidas a esta parte Maldición Me alcanzó a pegar bien, ¿eh? Me pegó bien Me pegó con la de la ley Bien, bien, bien Eso, vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Por favor La parte La parte Llamémosle complicada Ah, por favor Vamos, vamos, vamos Sí Cometo el error Cometo el error Yo soy el culpable de que esta cosa me esté complicando Vamos, 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 vamos Hijo de mi vida No, ya me encerré Es que con los gatos es más complicado La verdad no tiene caso Bueno, ahora sí Último intento Último intento Para ver qué conseguimos Y otra vez los gatos Me cagan los gatos Es que no quiero que lance gatos Me complica la vida Ahora sí Último intento Si no, pues ya ¿Cómo me traumo siempre? Corre Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, 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 bien Ay, no puede ser Con una sola vida Ángel Francisco ¿Tienes perros cactus? Tú, sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Bien, junte el poder Ahora se lo voy a soltar al grandote Venga, venga, vente, 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 vente De una vez, de una vez Suéltaselo Vamos, Kai, por favor En el momento La verdad Hijo de su madre Y fíjate Ya era lo último Ok, uno más Uno más, uno más Uno más Es que me Fíjate que este juego es adictivo Llega un momento En el que te traumas De que De que Se la pasan matándote Y Pues bueno, quieres Quieres Venganza O sea, lo que buscas Es la venganza Es lo que Lo que quieres Es vengarte De estos malditos Y Y es genial Está chingado Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está río ¡Ah! ¡Qué estúpidos! ¡Uy! ¡Cómo me fui a pegar! Y otra vez Me Llego Pero golpeado ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, quietecito, quietecito, quietecito Bien, 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 vete de aquí, vete de aquí Vamos, esta como que tercera, última fase es la importante Y me esquivó el maldito La última, ya ahora sí la última Es que me frustra, te lo juro que le quiero ganar Le quiero ganar a este maldito, pero no puedo Vamos, 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 vamos Genial, lo más fácil que era esquivar ese carnal y cometí el error Aquí me he dado cuenta que nada más con que me quede tranquilito y no me acelere Mira, con eso paso esta área Sí, mira, nada más con que me quede tranquilo Ya puedo pasar el área, no me tengo que poner tampoco tan estresado en esta parte Lo salvó, me lleva la que me trajo Oh, eso estuvo bien, eso estuvo muy bien, muy bien, muy bien Bien, 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 con dos vidas llegamos a esta área Bien, y te tomé el parry Segundo parry, maldito Ay, no, 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 es que sabes que fue lo peor de todo En este ya me rindo Hijo, y soltó gato, estoy a pa' acabar la de chingar Acábame de finiquitar, maldito Y suelta gatos, desgraciado Que también, algo es cierto, es que igual puede ser este Conforme vaya siendo todo aleatorio Ven aquí, ven aquí, ven aquí Dime que te di, dime que te di Venga, venga, bien, 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 y llego otra vez con dos Con dos, con dos, con dos, con dos Venga, no, sabes que de una vez se los voy a juntar Todo, todo en cuanto junte Es que maldito escuincle Dale Eso, bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien Última fase, última Ah, que chingados es esto No, mam, esto es pasarse de ver No, no, mam, en serio En serio, esto es tu última fase Maldito Hombre, ni siquiera vi de dónde me llegó el madrazo Miren, ya lo iba a matar Está bien, está bien Aceptó mi derrota Me partió la madre, que te digo Pues bueno Compadres, chiquitas Vamos a dejar este episodio El día de hoy aquí Muy bueno, muy bueno, muy bueno La verdad es que no me lo esperaba Me traía soleado ese carnal No lo pude parar Pero, pero, bueno Es que su última fase es más extraña Más curiosa Entonces, como que no, no, no supe No sabía bien qué atacar, qué hacer Pero bueno Al menos, de cierta manera Hemos ahí avanzado un poquitín Pues bueno Compadres, me despido De nuevo Like si gustó Dislike si no gustó Compartirlo Que eso me ha ayudado muchísimo Y si ustedes me lo permiten Nos veremos en otro episodio Saludos de su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente directo Un abrazote Y saludos Bye, bye